Humor no acto para personas sensibles. Con día llegas a SASS. Hasta el martes 15 es Nije Tramla. Leche larga vida mano es que le sacan por un litro a 1475 mil pesos. Y el rollo de cocina día por dos unidades a 1160 mil pesos. ¡Y por el orto! ¡No! Un barcetito de chocolate marco seleccionado por 250 y vamos a 990 mil pesos. ¡Me voy a la mierda! Con día llegas SASS. Uy, ¿esta gente de dónde salió? ¡Y por el orto! ¿Están buenas? ¡¿Qué es la mierda?! ¡Me voy a la mierda! Encontrás solo lo que buscas. ¡Es de más de 8000! Páginas amarillas. SASS. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Es gratis, ya que de esta forma estás ayudando mucho a que el canal crezca. Nos vemos en un siguiente video.